Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Con el fin de controlar la hormiga arriera en la zona rural de Buga, la Secretaría de Agricultura entregó hoy kits para controlar esta plaga que afecta a 36 de las más de 40 veredas y corregimientos del municipio. Los dignatarios comunales fueron los que recibieron los kits. Estos son los kits de control de la hormiga arriera que entregó hoy la Secretaría de Agricultura a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la zona rural de Buga. Cada uno se compone de plaguicida, tapabocas, guantes, botas y una insufladora para aplicar el químico. Un kit muy completo para control de hormiga arriera. Consta de una bomba insufladora, cinta métrica, careta de protección, también botas pantaneras y sebo formicida y polvo insuflable. Y también les vamos a dar una capacitación técnica para que ellos hagan un manejo integrado de esta importante plaga que los tiene muy afectados en sus cultivos, especialmente los frutales. En una conferencia, los dignatarios comunales de la zona rural recibieron las indicaciones sobre cómo utilizar el kit. En Buga de 47 veredas hay 33 afectadas porque las otras de zona fría. Esta plaga no incide en zona fría. La hormiga arriera afecta a 36 de las 41 veredas y corregimientos de Buga. Esta plaga acaba con los cultivos frutales y hasta con la infraestructura. El puente de la vía que conduce La Habana a la Asca sobre la quebrada del Páramo, ese puente inclusive hubo que la administración hacerle una reparación porque la hormiga lo desquició y se iba a ir al suelo totalmente. Y todas esas fincas para arriba están afectadas de mucha arriera, cantidad. Lo que es el café, lo que es la yuca, todos los cultivos de pan coger nos afectan a la hormiga arriera. Y ahora yo creo que con esto Dios quiere, con la unión de todos los propietarios de la finca, vamos a poder mermar este flagelo que nos tiene bastante azotado. A la gente le da como, a veces como miedo sembrar, porque siembran un yucal y eso es para allá que está comido por la arriera. Igual otros cultivos, café y bueno, que sea actos para ella comer. Los habitantes de la zona rural indicaron que este kit será de gran utilidad, pues han tratado de encontrar soluciones al problema de la hormiga arriera sin éxito. Este kit será la solución que tanto han buscado. Hemos luchado con ellas, pero no hemos encontrado la forma de erradicarlas o es decir, que no nos den perjuicio. La alcaldía entregó gratis estos kits que cada uno tiene un costo de 230 mil pesos en el mercado. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Una obra que se había proyectado desde el año 2008 y que se financiaría con recursos de la gobernación era la ampliación del área de urgencias del Hospital Divino Niño. Esta obra se está ejecutando en la S, pero con recursos propios. La idea es mejorar el servicio de urgencias, brindando la mayor comodidad a los pacientes. Desde el año 2008 se viene hablando de la obra de la ampliación de urgencias del Hospital Divino Niño, año en el que el entonces gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, se comprometió a entregar los recursos para ejecutarla. Esos recursos nunca llegaron, por lo que la obra no se inició. Actualmente en la S se están ejecutando las obras de ampliación de urgencias, con recursos propios y donaciones de entidades privadas. La propuesta de hacer la ampliación de urgencias nace por allá en el 2008, en donde se crea el proyecto, pero no se ha finiquitado por obviamente recursos. En estos momentos entramos en un plan de austeridad en el hospital y buscando ayuda por parte de las entidades privadas para que por medio de donaciones y contribuciones que ellos hagan a la obra, pues vamos a ver si en los próximos días la estamos finiquitando. Son 70.000 los usuarios que actualmente tienen el Hospital Divino Niño y la actual sala de urgencias se queda pequeña para tantos pacientes que llegan a diario. El propósito es tener más salas de observación, consultorios más amplios y una farmacia intrahospitalaria. Una sala de espera más amplia, una zona de trías más cómoda, vamos a tener una farmacia intrahospitalaria para que el usuario no tenga que salir a buscar a medianoche los medicamentos que no le cubre el POS. Vamos a tener una sala era, un consultorio para terapia respiratoria, vamos a tener una zona de aplicación de medicamentos provisionales, vamos a tener la sala de observación de mujeres, de hombres y pediatría, vamos a tener un área en donde vamos a hacer pequeñas cirugías y obviamente la de renovación y críticos. En el mes de octubre sería inaugurada la nueva sala de urgencias del Hospital Divino Niño, cuando la entidad cumpla 15 años de fundación. Para finales de este mes, entregar la obra como tal, esperamos de que a principios de septiembre estamos iniciando el primer ciclo de prestación de servicios en esta nueva ala, posteriormente seguiremos a la remodelación de la ala antigua y a más tardar en octubre ya está finiquitado todo el proceso completo. Un parqueadero para ambulancias que se conecte directamente con el área de urgencias es otro de los cambios que tendrá este sitio del hospital, con el fin de evitar obstrucción por parte de los familiares de los pacientes o los curiosos. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Todo está listo para que este domingo 26 de agosto el cielo bugueño se llene con el color y los creativos diseños de los participantes al décimo Festival de Cometas, organizado por la Corporación para la Recreación Popular con el apoyo de la Alcaldía de Buga. Desde las 2 de la tarde en la Loma de la Cruz. Esta cita es para que los asistentes sin costo alguno se inscriban y participen con sus cometas en los corpunzos que se llevarán a cabo. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información a CNC Noticias Buga. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras, con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado SuperService. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien, te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres, te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. Ortoplan. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing, tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, eferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera novena, 942, Telefax, 237, 1318 o en nuestra web www.souvenir.com.com Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción consta de 4 cámaras día y noche tipo romo de 420 TBI, 24 LED VR de 4 canales, disco duro de 500 GB y garantía de un año por defecto de fabricación por tan solo 1.200 pesos. Próximamente, sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega, Soluciones Electrónicas, Calle Séptima, 885, teléfono 236-3081, Buga. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima, número 840 y calle Quinta, número 3E10. En El Chuletazo, bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además, almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo, contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga, PBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. En el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna en Buga, se cumplió una conferencia en el Auditorio del Hospital San José que contó con una nutrida participación de madres gestantes. Del 21 al 24 de agosto se celebra en Buga la Semana de la Lactancia Materna. De las actividades han hecho parte un desfile de comparsas con madres gestantes y lactantes y conferencias como la desarrollada en la tarde del martes en el Auditorio del Hospital San José. Los bebés la puedan ingerir hasta los seis meses porque el bebé después de que sale del vientre está muy propenso a bacterias y cosas del medio ambiente, se enferman, se resfrían, entonces alimentándose exclusivamente con leche materna ellos van a adquirir muchas defensas. A través del programa del vientre a siempre el gobierno local ha promocionado y ha inculcado en las madres gestantes y maternas la leche materna como alimento exclusivo de los bebés durante los primeros seis meses de vida lo que ha convertido a Buga en una ciudad modelo para el resto del país. Hay muchos estudios que muestran cómo los niños alimentados con leche materna exclusiva durante seis meses son niños que no sufren de enfermedades respiratorias, que no sufren de enfermedades diarreicas, que no tienen problemas de nutrición como sobrepeso o desnutrición, que no tienen problemas de enfermedades dermatológicas, que no sufren de otitis, que no sufren de alergias, que no sufren de asma. De las actividades programadas también participa el Hospital Divino Niño, los grupos de madres comunitarias y madres FAMI y CONFANDI, instituciones que también se han encargado de promover el programa impulsado por el alcalde local. Cuando el bebé nace, inmediatamente nace, debe estar en contacto con el seno materno, inmediatamente nace y la enfermera debe colocarlo al pecho para que ese niño agarre su pezón y empiece a continuar ese vínculo a través de la leche materna. Es importante resaltar que la leche materna es la primera comida natural que deben recibir los bebés recién nacidos, debido a que aporta toda la energía y nutrientes necesarios en sus primeros seis meses de vida y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales de los niños durante el segundo y tercer semestre de vida. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Con una feria gastronómica se cerrarán las actividades de la semana de la lactancia materna, en la que se dictaron conferencias sobre los beneficios de ese alimento natural. El gerente del Hospital Divino Niño, Juan Carlos Herrera, extiende la invitación a todas las gestantes del programa del vientre a siempre para que asistan este viernes a las dos de la tarde al parqueadero de la entidad. Se hace el llamado a la comunidad, a las maternas de que vengan mañana, en donde asistan a que conozcan el hospital como tal, las que no han venido por primera vez, en donde la semana de la lactancia materna es importante para el hospital. ¿En qué sentido? En que tenemos que infundir o discernir de que las personas que tengan un bebé, las maternas que tengan un bebé, lo primordial que tenga el bebé como mínimo seis meses después de su nacimiento es la leche materna. Les estamos creando aquí también, aquí donde nosotros encontramos un espacio a las maternas en el hospital que en el momento de su alumbramiento tengan un acceso en donde tengan una comunicación, una ambientación con la naturaleza y el esparcimiento y el ambiente del mundo, su primer encuentro lo hagan aquí en el hospital Divino Niño. Uno de los problemas más comunes al interior de las plazas de mercado y galerías del país e incluso de muchas partes del mundo es el que genera el inadecuado manejo de los residuos sólidos, por ello la gerencia del Instituto Descentralizado Bugabastos con el apoyo de la empresa Bugaseo han coordinado la realización de charlas de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos dirigida a los arrendatarios de la Galería Central. La charla se llevará a cabo durante todo el día viernes 24 de agosto. Hacemos una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Bugay y ya regresamos. Créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra nueva sede propia Carrera 11 961 teléfono 236 8420 en Buga En Buga destino espiritual de América está Hotel Sebastián Real cómodas habitaciones múltiples y de pareja zona wifi parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga un verdadero descanso con todas las comodidades carrera 17 número 413 Si su nariz detecta olor a gas puede ser una fuga olfatee su seguridad oiga, mire, vea y afine su olfato el gas natural es seguro manéjelo bien Medicina quinto semestre Ingeniería telemática sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina cuarto semestre Biología cuarto semestre Y yo primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes y pronto con la ayuda de mi colegio estaré consolidando mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años educando el futuro de nuestra región en aguas en aguas en aguas en aguas de viga nuestra S.A. ESP somos responsables con la vida trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua aguas de viga S.A. ESP responsable con la vida Vigilado Super Servicios Colegio Sonrisitas, 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas, nueva sede, calle Octava, 1568, teléfono 237-0534 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participio del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y detal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos, 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Siete deportistas bugueños participaron en el Sudamericano de Levantamiento de Potencia, que se desarrolló en Cali. Seis medallas obtuvieron estos deportistas entre oro, plata y bronce. Felicidades a todos ellos. Un excelente desempeño obtuvieron los deportistas bugueños que integraron la Selección Colombia en el Sudamericano de Press, Banca y Powerlifting, que se desarrolló del 16 al 19 de agosto en Cali Valle. Los bugueños lograron obtener tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. El equipo colombiano lo conformaron 28 levantadoras a nivel nacional, entre ellos siete bugueños que representaron muy dignamente lo que fue el equipo nacional en este sudamericano. Fue una participación muy buena, promedio de la gente que vino, fue excelente. Estuvo guerriadita, pero logramos sacar la medalla de oro para nuestro municipio. De los siete deportistas que participaron de UGA, seis lograron medallería, lo que significa que UGA cuenta con un gran potencial en este deporte. Bueno, realmente este campeonato suramericano, el objetivo era preparar a los deportistas para unos próximos eventos a nivel internacional. Ya vienen los campeonatos mundiales, tenemos campeonato mundial en Puerto Rico a celebrarse en el mes de noviembre y tenemos otro campeonato mundial en Quiles, Texas a celebrarse más o menos aproximadamente a esa misma fecha, entre octubre y noviembre. El paso grande que es a seguir es organizarnos como federación, hacer los clubes y las ligas para tener el apoyo de los entes deportivos nacionales, que es lo que nos falta. Los deportistas bugueños se preparan para lograr un cupo en los Juegos Mundiales, en los que se espera dejar en alto no solo el nombre de su ciudad, sino también de Colombia. Después, la verdad, la idea es seguir trabajando fuerte, el power, el levantamiento de potencia, pues no tiene como esos ciclos de parar. La idea es seguir entrenando fuerte para el mundial que se aproxima ahorita en octubre o noviembre y tratar de clasificarnos, eso hay que esperar unos resultados y la federación nos estará informando y mirar qué deportistas podemos calificar de los de acá. Aquí hay mucha potencia, hay muchas personas que quieren ir a participar a otros lados, pero muchas veces las capacidades no las hay. En el suramericano de Press Banca y Power Glitter, Colombia obtuvo 14 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce. Las preseadas doradas logradas por los bugueños estuvieron a cargo de Óscar Penago en Press Banca, categoría Máster 1, división 83 kilos, Martín Bueno en la categoría Junior, división 83 kilos y Fernando Navarrete en el levantamiento de potencia, categoría Máster 2, división 93 kilos. Las preseadas de plata estuvieron a cargo de los deportistas Aquileo Parra y Javier Valencia y la de bronce estuvo a cargo del deportista David Benítez. Magalí Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Pero Potencia no fue el único deporte en el que los bugueños se han destacado en los últimos días. El club Yankee se bañó en oro en una competencia que se realizó en Venezuela. Una delegación compuesta por 16 deportistas representaron a la ciudad señora en la Copa Internacional E-Sport Venezuela 2012, competencia que se cumplió en Barquisemeto durante tres días. Al final el club Yankees logró ubicarse en la tercera casilla de la general, obteniendo 23 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Me llevo un orgullo muy grande porque tuve la oportunidad de estar en el 2001, en esta Copa América, también en San Antonio del Táchire y en San Cristóbal, Venezuela, donde llevé a una sola deportista del club Yankees, obtuvimos plata y bronce. Y pues ahora ya con un proceso del 2001 hasta acá, es un orgullo poder participar con 17 deportistas a mi cargo, los cuales hicieron 23 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Las 30 medallas obtenidas por los deportistas bugueños llenaron de júbilo a estos pequeños, quienes desean continuar cosechando triunfos para su país. Bueno, me sentí cómoda, pero a la vez fue muy dura la competencia. Me traje 3 medallas de primer puesto y pues la competencia estuvo fuerte, pero pude quedar de primera en las que, y en una fue que me caí, pero pues seguí adelante. ¿Cuántas medallas te trajiste para UGA? 4, 3 ganadas y una participación. Pues me sentí muy bien, fue una experiencia más para mí, me gustó mucho, traje 3 medallas y en la categoría de 10 años. Esta es la segunda vez que el club de patinaje Yankees de UGA participa en la Copa Internacional E-Sport en Venezuela. En esta oportunidad el número de deportistas y el rendimiento de ellos fue mucho mayor. La verdad es que ya somos campeones panamericanos, como por sexta vez, hemos estado ya en cuatro países en los años anteriores y supe la presentación del club deportivo Los Yankees a mi cargo, ya que somos a futuro, estaremos integrando una selección Colombia, como es lo que tengo el pananificado con mis deportistas a largo plazo. Los patinadores visitaron el Instituto Municipal del Deporte, en donde fueron recibidos por el director ejecutivo de este, quien los felicitó y los exaltó para continuar en su entrenamiento. Magalí Restrepo Plaza, CNC Noticias, UGA. El próximo 28 de agosto el programa Familias en Acción realizará el pago de subsidios económicos a las 380 familias no bancarizadas. La jornada, que como es costumbre se cumplirá en el Centro Comercial Plaza Octava, se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Recuerden que este es el único día en el que se harán efectivos los pagos. Las personas que no puedan cobrar su subsidio tendrán que acercarse a una oficina del Banco Agrario en otro municipio. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias UGA. Agradecimientos a la Boutique Rebecas, que está ubicada en el local número 1 del Centro Comercial María Fernanda. Hasta una próxima misión. Agradecimientos a la Boutique Rebecas.